Yo busco una razón para vivir, pero el mundo en el que vivo nadie me la quiere dar. Si yo supiera que su amor no brillara más ahí, apartaría a vivir en soledad. No quiero ilusionarme con su amor, pero sé que con el tiempo volverá de nuevo a mí. Lo que pasa es que el muy joven tiene ganas de volar, pero un amor como el mío sé que no lo encontrará. Y encerrado en mi silencio voy llorando por la calle, con un pañuelo me seco para que no me vea nadie. Y encerrado en mi silencio voy llorando por la calle, con un pañuelo me seco para que no me vea nadie. Olvídala, chachipei, na na na, olvídala, olvídala. Olvídala, chachipei, na na na, olvídala, olvídala. Olvídala, chachipei, na na na, 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 olvídala. Olvídala, na na na, olvídala. Olvídala, chachipei, na na na, olvídala. ¡Gracias!